Brasil aloja diferentes creencias y prácticas religiosas. Debido a su diversidad cultural y su tradición colonial, es uno de los países más religiosos del mundo. El catolicismo romano fue introducido inicialmente en Brasil por los colonizadores europeos. Durante el siglo XIX fue declarado la religión oficial del país. Este cambio significó que las autoridades de la Iglesia de Brasil se incluyeran en los asuntos políticos y en la toma de decisiones, y como resultado, el catolicismo se convirtió en una parte integral de la gestión y administración del país y su pueblo. Aproximadamente el 74% de la población es católica. Pero en los últimos años el protestantismo ha ganado terreno, convirtiéndose en la religión minoritaria más grande de Brasil, con aproximadamente el 22% de la población. Es decir, las familias ahora cambian mucho, hay muchas mujeres solas, hay divorcio, la Iglesia nunca acepta a los divorciados. Todo eso va generando que la gente vaya a buscar expresiones religiosas en otro lado. La religión mormona es la tercera más grande de esa nación sudamericana con más de un millón de fieles. Las religiones afrobrasileñas son también populares y ampliamente practicadas. Está el candomblé, el umbanda, el bantú. Hay una serie de religiones que tienen mucha fuerza. Umbanda combina las influencias de las religiones indígenas amerindias, africanas, el catolicismo y el espiritismo. Los practicantes de umbanda creen en una deidad suprema llamada Olorum o Zambi, que tiene una variedad de representaciones. Muchos seguidores creen también que varios santos católicos emiten energías y fuerzas divinas llamadas orishás. La práctica candomblé fue creada en el siglo XVI por los indígenas africanos, que fueron llevados a Brasil como esclavos durante la dominación portuguesa. Los creyentes practican la rendición orishas, o los espíritus, hasta el punto de la posesión completa. Al igual que umbanda, candomblé enseña a sus seguidores de que algunos espíritus orishas son, de hecho, los santos católicos fallecidos. Porcentajes más pequeños de brasileños también se identifican con otras religiones o sin religión alguna, lo que hace que Brasil sea tolerante en cuanto a los credos. Brasil es un país inmensamente rico por su enorme diversidad cultural, pues aparte de la naturaleza paradigiosa que tiene, y es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad, ha aceptado la diversidad. Brasil es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad. Brasil es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad. Brasil es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad. Brasil es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad. Brasil es un país que está buscando siempre la identidad sobre la diversidad.